Oigan, el día de hoy traigo una receta deliciosa. Es un toast de camote. En lugar de pan lleva camote y lo acompañamos con salmón aguacatito. Es una delicia. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el camote. Lo vamos a cortar en rebanadas de aproximadamente un dedito de grosor. Agregamos sal, pimienta y un poco de canela macornic. Lo llevamos al horno a 180 grados por 15 minutos o bien también en el tostador. Ya que está listo nuestro camote le vamos a colocar un poco de yogur griego. También puede ser jocoque o requesón. Agregamos aguacate, salmón ahumado, laminitas de pepino. Acompañamos con un poquito de arugula y alcaparras. Y lo vamos a sazonar con aceite de oliva. A mí me gusta ponerle unas gotitas de miel, sal, pimienta y de verdad es que es una delicia. Amo el camote y este toast es de mis favoritos. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Compartan, denle like y disfrútenlo.